hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre de metos de mir y can y amán antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos sorprendente declaración de de metos de mir estoy cansado de los actores mimados de metos de mir uno de los actores más populares de los últimos tiempos llamó la atención con las palabras que pronunció durante una sincera entrevista las palabras de reproche de os de mir sobre los actores mimados de la industria causaron una gran repercusión en el mundo de las revistas se comenzaron a realizar diversas afirmaciones sobre si estas declaraciones estaban dirigidas específicamente a un jugador en concreto entonces a quién iban dirigidas las palabras de de metos de mir aquí está el detrás de escena de esta sorprendente declaración y sus repercusiones en la industria de quién se queja de metos de mir la declaración de os de mir está dirigida a un actor con el que trabajó en sus proyectos recientes oa una actitud general en la industria el famoso actor dijo estoy cansado de las actitudes mimadas y los enfoques poco profesionales que encuentro en cada nuevo proyecto creo que todos deberían ser respetuosos y trabajadores en el set dijo enfatizando la necesidad de un ambiente de trabajo respetuoso en la industria se afirma que estas palabras de os de mir surgen de la tensión que vivió con una persona con la que recientemente protagonizó un proyecto acusaciones y jugadores mencionados en la revista mundo las palabras de de metos de mir se difundieron rápidamente en las redes sociales y dieron lugar a diversas especulaciones especialmente los usuarios de las redes sociales se preguntan contra qué jugador hizo os de mir estas declaraciones se dice entre bastidores que algunos nombres famosos mencionados conocidos de mir se encuentran en una situación difícil después de estas declaraciones e incluso el futuro de algunos proyectos puede estar en peligro según algunos comentaristas de la industria os de mir puede haberse referido a un joven actor que con frecuencia se ha hecho un nombre en la industria suscitó una amplia respuesta en las redes sociales esta declaración de de metos de mir rápidamente se convirtió en un tema de tendencia en las plataformas de redes sociales mientras los fanáticos y otros nombres famosos de la industria expresaban sus opiniones sobre el tema llegaron mensajes de apoyo para os de mir muchos de sus fans apreciaron su honestidad y franqueza sobre sus luchas en la industria otros creen que estas declaraciones son un paso importante hacia el mantenimiento del profesionalismo en la industria dificultades en la trayectoria profesional de de metos de mir la exitosa de metos de mir es uno de los nombres conocidos en la industria no sólo por su talento actoral sino también por su disciplina y actitud profesional el círculo cercano a os de mir que cuenta las dificultades que vivió en su carrera y como luchó contra la indisciplina en el sector afirma que detrás del éxito de hoy se esconde una gran dedicación y determinación en el trabajo las palabras de os de mir son en realidad una lección para todo actor joven que quiera alcanzar el éxito en la industria mensajes de apoyo de nombres famosos tras las declaraciones de de metos de mir muchos nombres conocidos de la industria la apoyaron especialmente algunos de sus amigos cercanos con quienes trabajo en los mismos proyectos publicaron mensajes de apoyo a os de mir en sus cuentas de redes sociales sé que de metes una persona honesta que siempre dice la verdad he visto de cerca las dificultades que ha experimentado en este sector y estoy totalmente de acuerdo con ella dijeron sus compañeros subrayando que este tipo de comportamiento indisciplinado en el sector debe evitarse palabras de reproche de de metos de mir estoy cansado de los actores mimados de metos de mir que últimamente se ha hecho un nombre con sus exitosos proyectos dejó su huella en la agenda de la revista con sus últimas declaraciones si bien las palabras de os de mir estoy cansado de los actores mimados fueron interpretadas como un profundo reproche por la falta de comportamiento profesional en la industria también plantearon la cuestión de si estas declaraciones estaban dirigidas específicamente a un actor la verdadera pregunta que se hicieron sus fans y el mundo de los medios fue a quien se refería os de mir con estas palabras críticas a las actitudes mimadas en la industria de metos de mir es un nombre conocido por su disciplina en cada proyecto sin embargo esta declaración que hizo sobre los actores a quienes calificó de consentidos luego de algunas de sus vivencias en sus últimos proyectos tuvo gran impacto entre sus fanáticos se afirma que la declaración en cuestión se produjo después de la tensión vivida durante el rodaje de una serie de televisión de una serie de televisión recientemente según la información recibida de los empleados del set mientras os de mir quería concentrarse en su trabajo se encontró con actitudes poco profesionales de algunos de sus colegas y esta situación lo perturbó mucho quien es el nombre del objetivo después de estas declaraciones varias acusaciones comenzaron a surgir en el mundo de los medios sobre a quien se refería os de mir con estas palabras según los rumores que se difundieron rápidamente en las redes sociales la actitud de un joven actor con el que trabajó os de mir en el se puso a prueba la paciencia del famoso actor estas acusaciones hicieron que todas las miradas se volvieran hacia ese joven actor la información recibida especialmente de su círculo más cercano revela que de metos de mir ha dado prioridad a la profesionalidad durante mucho tiempo y es muy sensible a este tipo de comportamiento palabras que crearon un efecto terremoto en el mundo de las revistas la declaración de de metos de mir estoy cansado de los actores mimados tuvo un efecto terremoto en la industria si bien mucha gente se preguntaba sobre el detrás de escena de estas declaraciones algunos de sus colegas también lo apoyaron estas palabras que se difundieron rápidamente especialmente en las plataformas de redes sociales provocaron profundas discusiones entre sus seguidores mientras algunos seguidores argumentan que os de mir dice la verdad y que la industria necesita este tipo de autocrítica otros piensan que estas declaraciones son demasiado personales mensajes de apoyo de la industria tras las declaraciones de de metos de mir comenzaron a llegar mensajes de apoyo de otros nombres famosos de la industria algunos actores experimentados especialmente aquellos que han pasado muchos años en la industria afirmaron que las palabras de os de mir en realidad reflejan un problema que muchas personas experimentan pero no pueden expresar mucha gente señaló que la declaración de os de mir era una advertencia contra el comportamiento indisciplinado en la industria un punto de inflexión en la carrera de de metos de metos de mir que estas declaraciones se consideran un punto de inflexión en la carrera de metos de mir pos de mir conocido por su disciplina y profesionalismo durante muchos años es conocido en la industria por su dedicación a su trabajo sin embargo esta actitud dura hacia el comportamiento malcriado también puede ser una indicación de que quiere trazar una nueva línea en la industria tras estas declaraciones de os de mir se dice que las personas con las que trabajará en sus nuevos proyectos deberían tener más cuidado suscitó una amplia respuesta en las redes sociales que estas declaraciones de metos de mir rápidamente se convirtieron en trending topic en las redes sociales mientras los fanáticos y otros nombres famosos de la industria compartían sus opiniones sobre el tema en las redes sociales llegaron mensajes de apoyo para os de mir muchos de sus fans apreciaron su honestidad y franqueza sobre sus luchas en la industria otros creen que estas declaraciones son un paso importante hacia el mantenimiento del profesionalismo en la industria guión 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 queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós